buenas noches y bienvenidos al rincón de cesc versión nocturna edición altas horas pues sí aquí estamos súper expectante porque empieza el último capítulo de la temporada 8 de the walking dead qué pasará con rick habrá emboscada y sobre todo y lo que a mí más me interesa ese ullín qué pasará con ullín qué pasará con esas balas realmente se la jugarán y gan así que veamos esta noche a las 3 y 20 de la madrugada que son ahora mismo qué es lo que ocurre con esta serie y esperemos que dejen el nivel súper alto así que en breve vamos a ver esta temporada 8 de the walking dead pues aquí a cinco minutos ya de que empiece este súper episodio estamos aquí pensando qué es lo que pasará si será la gran batalla negan desaparecerá será apresado por rick qué pasará hoy esas preguntas y muchas más tenemos en la cabeza y esperemos que la novena temporada de the walking de sea increíble y cuando digo increíble es que vengan muchas más comunidades se extienda muchísimo más porque ahora mismo estamos en territorios muy pequeños comunidades relativamente pequeñas yo hablo de algo grande algo importante que eso es lo que necesitamos en esa novena temporada así que ya estamos a puntito de empezar hoy señores empezamos bueno pues parece que empezamos en un flashback en un recuerdo ahí tenemos a rick y supuestamente carle pequeño de momento está así que explicándole a todo el tema que pasó y un poco la filosofía que tenía su madre sobre el tema de los muertos y bueno pues que fue casualidad lo que pasó carle murieron y punto dice que murió honrando a una mujer que no conocía que era su madre lógicamente pues parece que hay ganas hay ganas de lucha y sé que perderlo todo pues se pierde a tomar viento di que sí este quiere pues están diciendo magica gregorio lo ha encerrado la casa es este quietecito que mejor morgan en su pabellón psiquiátrico bueno a morgan se levantó la pinza y acaba de meter al niño henry parece bueno magui le ha dicho que pueden estar ahí pero que no son de ahí básicamente pues nada morgan dice que está todo perdido y que vamos a acabar con esto pero ya y vamos arrancando ahí con este último episodio de la temporada 8 de the walking dead que nos deje el nivel súper alto por favor súper alto bueno no os digo nada la familia de walking dead hoy al completo ahí tenemos a super bala esperemos que super bala pase a ser eugín el grande ojalá ojalá pues ahí tenemos a super bala hablando con migan y ahí está también el padre gabriel y le está diciendo que está todo en orden expectativas cumplidas y tenemos a un eugín su miso pero también es un eugín muy inteligente así que ojalá ojalá se ponga del lado de rick eso sí la chupita de acuerdo de nega me encanta pues negan recordamos que a duite le dijo un plan que no era el cierto y ahora se supone que habrá emboscada rick y a los suyos la cosa se pone interesante veamos a ver bueno pues nega lo tiene muy claro ha mandado hay una avanzadilla como está diciendo lo ha hecho para que ellos crean que siguen los planes como le dijeron pero no es así veremos qué plan tiene bueno atención que morga sigue en plan sexto sentido y ahora está viendo a jared bueno parece que han encontrado por ahí más datos otro mapa bueno atención aunque el padre gabriel se ha tirado del coche impresionante este hombre vamos me acaba de dejar todo loco ahí está súper bala fijaos que serio vaya el tío que va por él a ver que gabriel no ve tres burro y ahí está la ruby bueno 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 como está como está este eugín por dios nigan con cara de cabreo le acaba de pegar un puntarazo con lucir a gabriel y no está para muchas tonterías el amigo nigan bueno pues parece que va a ser esto en plan breijara y en la llanura atención que parece que en hilltop están llegando salvadores hay emboscada parece que hay emboscada uy 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 como se pone la cosa por dios pues parece que hay emboscada y tenemos a doy con el mismo traje que llevaba daryl cuando estuvo apresado con esa a a ver que tenemos ahí a gabriel también que estamos de limpieza bueno pues nigan parece que tiene un plan ahí trazado eugín por favor se eugín el grande hoy se eugín el grande atención máxima expectación cuenta atrás parece uff qué pasará aquí qué pasará madre mía madre mía de mi vida uff sí señor eugín el grande ahí está sí señor eugín eugín amigos eugín el más inteligente de todos ahí le ha dado pie para que rick empiece su batalla dios sí señor bueno 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 cómo se pone esto chicos cómo se pone increíble increíble ahí está doy gabriel todos contra negan a negan se le ha ido todos los planes por detrás sí señor vamos ahí misión a cargarte salvadores como loca batalla impresionante batallísima impresionante parece que los de egipto van por una vía de escape y ahí va a venir con la niña con la pequeña y tara que dice que va a intentar detenerlos ahí está súper rosita que ha salvado a yugín de una casi muerte segura jane está ahí que ya lo ha hecho muy bien pero a ver si se lo van a trinchar bueno pues la vida y sorpresa explosión las océan sí con aaron no me digas por fin sí 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 ahí están pues ahí se unen a la lucha a la asocea mira tara que contenta y un pedazo capítulo que le dedicaron a tara y por lo menos vale para algo cómo se están rindiendo pero pero esto qué es están poniendo de rodillas la ruby y todos los salvadores pero esto qué es rick rick va a por lo que va a por niña anda mira ui hiç ui y nigan está herido tiene una mano ahí bastante mal este se ha quedado sin municiones pues ahí comienza la gran batalla de rick y nigan encima de ese cartel que hemos visto los trailers ahí está sí señor Pues parece que Negan lo tiene ahora mismo Estos van a acabar mal esta noche Estos dos O se hacen amigos O uno de los dos palma A mi me encantaría que viniera algo gordísimo Y ver a estos dos juntos Os lo digo de verdad Eso es la magia de las series Y de todas estas cosas Que se puede hacer de todo Y más en un apocalipsis Está pidiendo 10 segundos Rick a Negan Negan está ahí con su lucid Y va a saco Le está diciendo Rick Que Carl tenía razón Negan está ahí con una cara que Pero bueno Estoy flipando No me lo puedo creer ¿Qué está pasando aquí? No Pero, pero ¿Qué me estás contando? ¿Así? No me lo puedo creer ¿Va a morir Negan así? ¿Por las buenas? ¿Tan fácil? ¿Se ha cargado Rick a Negan? Atención Rick está viendo Que se han rendido todos Pues está ahí Maggie Super cabreada Porque Quiere que Rick mate a Negan Y acabar con todo esto Pero claro Se han rendido todos Y Según Rick se ha perdido mucho Y Rick está diciendo Que se acabó la forma de Negan Está claro que Tiene que haber una super batalla En algún momento De la temporada 9 Bueno Pues viene un nuevo mundo ahora Y ahí está Eugene el Grande Esta noche Sí señor Eso por echarle toda la pota Que le he hecho encima Al teguarro Que la misericordia Prevalezca sobre mi ira Pues parece que cada uno Vuelve a su sitio Van a ver si del santuario Se puede hacer algo bueno también Y están hablando de De la clave De ese libro Que trajo Georgie Así que bueno Pues una de dos O los usurradores Están a punto de caer O algo más gordo Viene encima Porque claro Ahora estamos todos en paz Y armonía Pues ahí está Taracolas Ocean Pues nada Todos juntitos En armonía Pues Dwight está preparado Para lo que le venga Ha visto como ha caído Negan Y eso le basta Vamos Está pidiendo perdón Pero Pues Darryl Le está diciendo Que corra Y que no vuelva más Está diciendo Que busca a su chica Sí señor Darryl Moteraco Bueno Atención Que aquí tenemos A Yadis todavía Pues ahí tenemos A Morgan Que ha ido a ver A Yadis Pues nada Morgan ha ido a decirle A esta mujer Que Rick quiere construir Algo más Y que no debería Estar ahí sola Bueno Que se vaya para allá También Me ha dicho Que se llama Morgan Jones Pues Morgan Jones Nos está dando el pie A lo que dentro de un ratito Va a empezar Que es El primer episodio De la temporada 4 De Fie de Walking Dead Que me da a mí la impresión Que se va a centrar En Morgan Jones Y nos va a dejar ahí Con muchas mieles En los labios Que esa temporada Se quedó con un final Muy gordo Y Dwight Que parece que va a ir A buscar A A su chica Pues parece ser Que había una nota Para Dwight Se ha puesto contento Pues Maggie parece Que ha recapacitado Decirlo que tenía razón Jesús y Rick Y bueno Lo que están haciendo Con este episodio Creo que es cerrar Ya Todo Lo Anterior Porque habrá otras ideas Habrá otra La forma de Encandilar De Walking Dead Y creo que es el momento De dejarlo así Para enfrentarnos A algo Espero Mucho más Extenso Y más grande Como ya he dicho Varias veces Bueno Ahí tenemos a Negan Chicos Ahí está Ahí está Nuestro Negan Que Aunque es malvado Ha sido malo Y ha pegado Muchos batazos Este Negan Tiene que dar Mucho juego Siguiendo el espíritu De Carl Rick Pretende Reducar A Negan Esto es como Las lentejas Si quiere Las comes Y si no También Bueno Pues parece que lo van A Reducar Lo van a encarcelar Pues ahí está El padre Gabriel Pues acabamos Esta temporada Y este episodio Con un recuerdo De Carl Pues aquí se acaba El episodio Bueno pues Aquí se acabó El último episodio De la temporada 8 De The Walking Dead Yo personalmente Esperaba Algo más épico Pero lo que está Claro Es que quieren Cerrar Todo el pasado De The Walking Dead Parece que quieren Afrontar Cosas nuevas Un nuevo camino Espero que la temporada 9 sea una temporada Súper buena Y que veamos Muchas sorpresas Así que nada más Desde el rincón De Cés Haltas horas Pues me despido De todos vosotros Y ya tendremos Por ahí muchas cosas Que hablar De The Walking Dead Así que ahora Prepararnos para ver Fear The Walking Dead Temporada 4 Capítulo 1 Así que Hasta la próxima Llévate con vosotras Llévate con vosotras Llévate con vosotras Amém Llévate con vosotras